La Gutiérrez Chiapas Es la tierra del coyote Hijo de caballos criollos Dicen que nació en el monte Es un vallo plomo negro Por eso lleva ese nombre Salió de los matorrales Pero comenzó ganando En Tuxtla ganó al compadre Y a la loba en San Fernando Después ganó al compadre ¿Qué tal a la México? ¡Muy bien, señoras! ¡Muy bien, la salida por ahí de Chuyo! 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 En Cancún ganó una abierta El día que es... ¡Muy bien, la salida por ahí de Chuyo!